En casa tengo un polluelo En casa tengo un polluelo Y el polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa hay una gallinita En casa hay una gallinita La gallinita cobre El polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa tengo un gallito En casa tengo un gallito Y el gallito coro con la gallina con el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito, el papito flu flu, el gallito coro con la gallina con el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito, el patito cuac, el papito flu flu, el gallito coro con la gallina con el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el papito blu 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 Y el gallito coro con la gallina guau, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el patito guau, el papito blu blu Y el gallito coro con la gallina guau, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía En casa tengo un perrito, en casa tengo un perrito Y el perrito guau, el gatito guau, el patito guau, el patito guau, el papito guau, el papito guau, el gallito coro con la gallina guau El pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tengo una vaquita, en casa tengo una vaquita Y la vaquita mu, el cordito me, el cabrito me, el perrito guau El gatito me hago, el gallito guau, el babito blu blu, el gallito coroco La gallinita mu, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un torito, en casa tenía un torito Y el torito mu, la vaquita mu, el cordito me, el cabrito me El perrito guau, el gatito miau, el patito guau, el patito glu glu, el gallinito coro co, la gallinita co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía. De repente pasa el camión, de repente pasa el camión, y el camión prum, y el perrito guau, y la vaquita mo, el corderito bi, el cabrito me, el perrito guau, el gatito miau, el patito guau, el patito guau, el patito glu glu, el gallito coro co, la gallinita co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía.